hola a todos un saludo aquí continuamos con el asasino assassin kree y bueno vamos a la recta final estamos ya en la última parte pensaba que el templo sería el final del juego pero al parecer no se expande un poquito más y bueno pues vamos a continuar un poquitín más estamos clamando sin ser directo así más mejor y bueno lo he dejado por aquí por cierto está bien no digo esto está puesto si no está puesto en monolínea vamos a bajar la sensibilidad porque hay bienvenido al estáis gracias a mí te es agradable estar de vueltas a mis árboles que necesitas tengo que contar a basilix bueno eso puede ser un problema contamos con dos hombres que tenían acceso a la fortaleza de los templarios pero fueron capturados hace mucho como puedo encontrarlos pues por ahí por este muro en el lado oeste del mundo de la fortaleza ten cuidado el camino es muy traicionero curioso por aquí no por hostia que me hundo en la balsa de aceite por los altitos hay que esperar esto no tiene mucho sentido porque claro dices hay que ir aquí lleva más lento porque dices hostia es como hay que cosas flotando por aquí no y estas cosas donde no tiene no tiene ninguna lógica no pero bueno para justificar un juego de plataforma no sé por qué me he visto esos pinchos y he dicho a mí mismo seguro que te comes los pinchos y efectivamente más que nada quería saltar normal ya digo que no uy no para suspenderlo pero tampoco es que sea un juego excelente ni notable ya digo sigo pensando que el 6 está bien el 6 para el juego está bien vale vale puedo llegar sí aunque al menos gráficamente ha habido un momento que o sea no está mal ya digo que ahora lo ves y dices hostia dices hombre no es que sea ninguna maravilla a ver claro no es ninguna maravilla pero claro esto como ya lo he dicho muchas veces necesito algo para continuar por aquí parece que tengo que quitar ese peso no es una PSP entonces claro es es una Nintendo DS me caí tiene cosas que bien y otras cosas que mal como yo que sé con algunos juegos de la Game Boy Advance que intentaban imitar el el 3D pues hombre no sé por qué ha hecho eso si yo no le he dado ahí yo no le he dado hacia arriba puede ser cosa del analógico sabes que si yo estoy jugando con el analógico aunque por defecto pues se hace cómodo pero la Nintendo DS no tenía eso a ver tú 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 ¿cómo ha quitado eso? por no lo sé tú 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 casi se cae se supone que si yo salto aquí se tiene que ahí abajo caerás bien punto de control subes subes joder macho que yo no he hecho lo de la pared tío yo no he hecho el salto a la pared porque se ha caído tío otra vez ay que ver esto es porque falla no solamente por el control analógico es por la cámara si observáis la cámara no está puesta en una posición está como como de lado en diagonal entonces es una cosa súper rara que tú intentas como girar ahora no me da tiempo vaya digo a ver si salto justo cuando se termina pues no a ver ahí no puedo que ver que ver menos mal que tienes vidas como vidas infinitas pero como se arruina el control de un juego no puedes ir por arriba porque no quieres el juego porque poder puedo subir ahí ya está por fin una puerta pero parece estar cerrada me pregunto ¿dónde se abrirá? ahí vale se supone que si yo salto normal ahí está quizá vale no sé si era por aquí no No es más que podemos cancelar eso Que eso sí que lo han hecho bien Vale Si te caes podrías hacerlo por abajo Creo Podríamos poner el juego con una pantalla más grande Pero me gusta más así con el Overlight Bien Pero es solo el primer paso Volveré a la puerta Vale, hay algo ahí abajo Tengo que caer por aquí Bueno, esto de la escalera no ha estado mal Vale, vale, vale Esto Hostia, hostia O sea que esto era para regresar El problema aquí Es si yo salto normal Uy, tío Si yo salto normal Vale Porque si saltas mucho Tenías Muy bien Fantástico ¿Tengo que arrepentirlo todo? No me jodas No, no El problema es Pensaba Pensaba A ver si puedes lanzar El gancho Y engancharte Jaja Engancho para engancharte Pero no Hay que Creo que si me A ver Lo pulsamos al máximo Creo que llego al segundo Ahí está Esto es Salto Salto Y llegas aquí Ahora sí Ahora sí, ¿no? Pues si le he dado a la Amar Se ha escuchado Se ha escuchado El gancho El gancho El gancho Esto ha sido porque Te enganchas En el salto Y La lógica Dices Puso otra vez El salto Para Subir Vale Vale Y ahora Tenemos que ir Para allá ¿No? Vale Y ahora ¿Por dónde? No ve nada Eh Ah No Vale Es que no se ve No se ve La pantalla Ni en el minimapa Ni mierda O sea No ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? A ver Por aquí Pero ¿Pero por qué Os enganchas, tío? Creo que hay varios caminos ¿No? Por lo que parece Este es el de la izquierda Y el de la derecha No sé exactamente dónde Pero Ahí hay como otro camino ¿Puedo tirar directamente por aquí? No lo sé Sí O sea Era El mismo camino A ver si lo terminamos ya Y lo damos por Concluido Esta aventurita Ha como cargando Vale Ha cargado La parte Detente ¿Dónde estás? Por aquí había algo ¿No? Vamos a poner ¿Qué me está indicando? Ah Ya lo había puesto Vale Vale Aquí hay una Caja Cajas Cajas Pero Tenemos que bajar A algún sitio Supongo Aunque no me queda claro ¿Dónde? Ahí Hay como una escalera No No se ve nada La cámara está puesta En un punto Donde No se ve la mierda Y se murió Bueno Vamos por aquí ¿No? Que no puedo Pero ¿Qué? No me estaba haciendo El remate O sea No No estaba atacando Ni Ni sacaba La La espada ¿Qué cojones? ¿Por qué se ha guardado La espada Tío No entiendo ¿Ves? Aquí se ha guardado La espada Pero es que Espera Pero tío ¿Qué auto Auto encara A A A la persona Pero claro No me deja moverme A ver Tenemos que ir rápidamente A por el tonto ese Pero tío Que no me puedo mover Que no me deja moverme Vale Se queda como cansado Punto de control Ah Yo pensaba Que saltando De la esquina Llegaría Al otro lado ¿Cómo subes las escaleras? Ya sabes que las escaleras Es los juegos Es jodido Un asesino Por fin Tienes que abrir La reja La palanca Está ahí No te preocupes 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 ¿Dónde? No, para abajo. Para aquí. No, para aquí. Vale, un momento. Vale, no me queda claro. Vale. Hay que bajar, ¿no? No, pero ahí, si salto, me voy a caer. Vale, esto está hecho más para... Para después subir, ¿no? Eso está aquí. A ver... Ahí está. Vale, y ahora... Salta sobre el muro y usa el gancho para avanzar. Vale. ¿Puedo subir? No puedo subir hacia arriba, ¿no? Pero... Vale. Cuando sube, te quedas siempre mirando a... A la izquierda. No hace falta tampoco usar el gancho. Te quedas mirando para el contrario cuando tendrías que estar mirando para... La derecha. Bien. Vale. Podrías hacerlo con el gancho o con esto. Hostia. Hostia. Mierda, mera, 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 mera. Que no puedo pasar, que no puedo pasar. Que no puedo pasar, que no me dejan. Oye. Hostia. Hostia, hostia. 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 Estoy... Que estoy... Estoy dándole, ¿eh? no no es que se queda como como clavado como que no responde hostia tengo que saltar no ahora por aquí le hagan las manos gracias asesino te debo la vida tengo que encontrar una manera de entrar en las fortalezas de los templarios directo al grano, mi hermano puede ayudarte ¿dónde puedo encontrarme? en una celda, siguiendo el muro, te ayudaré a librarle Uy, pero bueno Ezio, por favor has perdido facultades ah, vale, que me das esto y por qué tengo esto aquí ah, vale, el me me ha acercado un poco, ¿no? y yo no sé por qué por qué ha sido eso no sé por qué por qué ha pasado eso hostia vale Tenía que haber Hostia, el control El enemigo número uno Uff, pensaba que estaba eso diferente Vale Gracias por liberarme ¿Qué es lo que necesitas? Una manera de entrar en la fortaleza de los templarios Un trato justo La última puerta siguiendo este muro Cerca de la puerta hay un guardia con la llave Esa es una manera de entrar Buena suerte Vale, ya me ha recuperado vida Saltando Saltando ¿En serio me acaba de poner el juego ¿Al principio? ¿ No ¡Ah! A ver, aquí el problema es que tiene que saltar flojito, flojito, flojito. ¿Por qué me dice esto? ¿Qué pasa? ¿Qué me dice esto? Me está diciendo que tengo que pillar esto. Usaré esto para elevar la plataforma. ¿Qué plataforma? ¿Puedo saltar? No. Vale. No me quedaba claro, eh. Se acaba de suicidar. No seré yo quien le diga o que se lo impida. Vamos, que si querían morir, vaya tú. Uh, casi me matan, eh. No voy a andar, ¿no? ¿Por aquí? Según pone, crea no, en Game of, crea un motor desde cero, tal, 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 ¿no? Como siempre. En estos juegos, viejo no Es lo que pasaba, ¿no? Tenía que quedarse Yo le he dado Pero el juego dice Va a ser que no ¿Eres zurdo? No Vale, tenemos que hacerlo de limpiar Vale, obviamente es por aquí Arriba Después de matar a tanta gente O sea, estos no tienen ningún sentido Ahora, los mato No te resistas, pronto lo han acabado Si lo vas a matar igualmente Porque... Bueno, a veces te dejan no matarlo, ¿no? Pero si lo vas a matar, ¿por qué no lo matas? Y después le quitas la llave Total Nueva habilidad Ballesta Elimina a tus enemigos a distancia Ponía que duraba cinco horas o seis horas Y llevo cuatro capítulos O sea, cuatro Yo llevo más de seis horas Y que bueno, con toda la muerte y eso La fortaleza de los templarios Por fin Hostia Basilix debería estar por ahí Esa escalera debería llevarme a los tejados Estaré más seguro allí Toca el icono de la ballesta De la pantalla táctil El icono de un enemigo De la pantalla táctil Toca el icono de un enemigo De la pantalla táctil Para marcarlo como objetivo Pulsa y para disparar La saeta Toca la pantalla táctil Para continuar O sea, tenemos que marcar un enemigo Yo estoy aquí O sea, es decir Si yo toco este, por ejemplo No, puedo tocar uno Ah, no Elijo la ballesta, ¿no? Dicho Ah, vale Y me marcan esto Entonces, toco esto Ah, y elijo el que yo quiera, ¿no? Quiero elegir ese que está allí Pero no puedo ¿Puedo ponerme por aquí? A ver Ah, tengo que elegirlo Este Y toco ahí, ¿no? Este no Que me verían, ¿no? Ah, como que no me ven Vale Tontería, ¿no? O sea, es que sabes Qué habilidad más absurda Sí, te las puedes cargar a distancia Pero Dices tú, ¿para qué, no? Uh, el grandote Cuidado, ¿eh? ¿Podría darle al grandote? No No me dejan, ¿no? Se supone que Ah, no, vale Porque tengo la espada Pero no puedo Escóndeme la espada Las cajas Su peso mantiene La otra plataforma Levantada Y también Debo tener cuidado Con ese hombre Vale, pero no puedo Atacar a nadie, ¿no? Por aquí Hostia Vale, ¿puedo Usar ballesta? No No puedo usar ballesta No Yo ya a lo mejor puedo usar Pero no No me deja Vale Espera Espera Y caes abajo Por aquí es donde hemos ido antes No Por aquí no puedo usar Me he caído abajo Bueno Podemos esquivarlo un poco, ¿no? Al final Es todo Luchar contra Los tíos esos Los tiparracos Vale Hay que quitarlo, ¿no? Un poco El otro está por ahí Intentamos Dejarlo Ay Que me da Ay Que me da Que me da Ay 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 Vale ¿Y cómo Subo yo Por aquí? Voy a ir por aquí Y por aquí Bueno, podía ir por aquí, ¿no? No Porque por aquí no puedo subir Ah, sí, mira Me funciona Tampoco quiero rayarme Mucho Coño El Spiderman este sube por todos lados Vale Ahí hay una cuerda Perfecto Eh Hay que saltar por aquí No 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 veo nada No sé Qué hay que hacer No 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 puedo ver No puedo ver Absolutamente Nada Vale Ahora por aquí también Hago lo mismo Ay 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 Que me he caído Ay 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 Mierda Mierda No No me queda claro Exactamente Lo que tenemos que hacer No puedo subir por aquí Ni por aquí tampoco Tengo que caer ¿No? ¿Por dónde? Ah Lo mismo de antes Ay Hostia Vale Ha tenido que Se ha tenido que levantar En el momento Bueno No El X era Arriba Mierda Joder Coño Que control de mierda Y dirás ¿Por qué te equivocas Los controles Si tienes El overlay Que te dice Exactamente Que el control Está ahí Ya Pero Te digo Se confunde Uno Por la Nomenclatura Porque cada Consola Sigue la suya Nintendo Tiene esa Pero el Xbox Es al contrario Es una cosa Súper rara Entonces Si estás acostumbrado A jugar Con los botones Que te indica De Xbox Pues no lo ves Pues no lo ves Vamos por la espalda Este es Interrogan Porque hace tiempo Que no interrogábamos A nadie Tampoco hay que hacerlo Tan justito Yo lo estoy haciendo Muy justito Como para hacerlo Ahí Super bien Pero con que más o menos Este En la zona Es duro Es duro ¿No? Vale Para Hablaré Te lo diré todo ¿Dónde está Vasily? Al este Lo encontrarás Cerca de la puerta Del castillo Esa respuesta No es demasiado general Para mi gusto Sé más preciso No puedo Es imposible averiguar Su paradero Siempre está moviéndose Ahora necesitamos 200 Para La siguiente Te perdona la vida Hostia He pasado por aquí Como que no queda cosa ¿No? Hostia No Mierda Me caí Debo encontrar un camino Hacia los tejados Ya ya Hola Hola Joder Tiro por aquí Como por la Por las flechas Pero no No Mierda Mierda Una caída más Y muero Hay que pararse aquí Saltar Párate Saltar Que era fácil Pero Y me das Mucha energía Te lo agradecería Bueno Me da un poquito Vale Aquí Está jodido El problema El problema Son los saltos Que no No los No los No los hace bien Vale 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 Aquí podríamos usar La ballesta ¿No? No los Indica Esto sí No se escucha nada ¿Y este? Este no No los indica ¿No? Ay Mierda Saca Saca la espada Saca la espada Saca la espada Saca la espada Muertísimo Quita 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 Casi muero Vale Hay que saltar ahí Gancho A saltar Basilix Vale Podríamos usar La ballesta Y reventarlo ¿No? Pero no No lo vamos a hacer Vamos a usar la espada Los puedo tirar ¿Cómo? No se ha tirado No me deja tirarlos Este camposo A veces sí A veces no ¿No? Vale A ver ¿Cuánto le das? De poco ¿Y ahora qué? Uh Hostia Hombre No le toques Mierda La I Era abajo Vale Espérate No Joder Coño con los botones Tío Es que no sabéis Lo difícil que es No Mierda Meno más que el quick ten event Siempre mismo ¿No? Es Y para esquivar Ahora pulsamos X Y ahora pulsamos Y Ahí está Para dar el pinchito Y para esquivar siempre Ahí está Pum 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 X Y Ahí está Y para esquivar X Ahora pide ayuda Un golpe de suerte Asesino De Moisme Uy Se han quedado Insta Vale Pensaba que sería más corto Pues sí que hice bien en cortarlo Porque si no En el siguiente capítulo Hubiera tirado una hora más Llevo ya 45 minutos En la misma zona Pensaba que me duraría eso 30 minutillos Debo darme prisa Si quiero coger a Basilis Ballesteros Entre los templarios Tengo que tener cuidado Y una trampa Que bloquea mi camino Quita esa manímera La detenga Vale Parece que tenemos que ir Como Escondiéndonos las cajas Ahora puedo seguir avanzando Vale Hay ballesteros Pero yo no me puedo No puedo atacarles No Si lo pongo aquí No le doy Vale Vale Punto Vale Estaba muerto No sabía que tenía que hacer No sabía que tenía que hacer No puedo darle con el gancho No le puedo darle con el gancho Así me matan Cuidado Vale Me han dado toda la vida Vale Esto está jodido Espera Observa Primero Que es lo que hace Esto Vale Hace pinchito Coño Pensaba que arriba No me daba Pensaba que tenía que ir Mierda Por las partes de arriba Bueno te puedes caer ¿No? Directamente Ah no Vale Bueno Bueno No pasó nada A ver Vamos Intentamos ¿Puedo saltar? Vale Arriba Me da Pero claro Si yo voy aquí abajo No puedo Coño Vale Si va el de arriba Yo me pongo ahí El de abajo Ah Vale 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 Entonces Si me da este de aquí arriba ¿No? Yo me pongo aquí ¿No? Ahora Esto baja aquí abajo Aquí ¿No? Yo bajo Y me cacho ¿No? Ahora yo subo aquí No Tenía que haberme esperado No, 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 no Mickey walk out He querido ir más rápido de la cuenta A ver, espera un momento Vale, viene este Viene este Ahora nosotros lo subimos por aquí Esperamos Se cae Pero Tío, no me he movido No me he movido Control de mierda No, 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 no No, no, no Intentas siempre como para que todo vaya súper bien, súper rápido Porque ahora intentas ir Dice, venga, venga, más rápido, más rápido Y lo que haces es que la carga Ahora iba a saltar directamente Y no Hay que esperar Ahora, ahora sube, espera Bueno, puedo saltar Vale ¿Esto lo puedo embujar? No, ¿verdad? Y ahora que no veo nada El problema es que no veo El problema es que no veo Vale, espera, 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 espera Espera Deja que vengan, deja que vengan por aquí Que Pasando de ellos Vale, no se cae Hostia Vale, podría haber saltado Una puerta cerrada Debe haber una forma de abrirla Ahí abajo Una caja seguro que resultan útiles Venga Mierda Con la colisión, ¿eh? De mierda Bueno Has abierto la puerta Punto de control Punto de control ¡Mierda! 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 no tratando normal puede llegar, ¿no? no es por si te caías ay, ay, ay este es normal, ¿no? aquí no hace falta a ver amigo que esto es vale ¿lo que es? vale ¿puedo pasar? vale vale mmm salto matelo no es que sí muerto muerto ni se ha caído uno menos oh, ahí está combate, combate basilix basilix tú siguiéndome a todas partes me estás cansando muere ven aquí terminemos esto de una vez pues venga eres la misma mecánica o sea x no x y es súper fácil no tengo ni que moverme uuuh para x y espera detente y escucha ¿qué quieres? te diré un par de cosas a cambio de mi vida la primera cosa es la ubicación del cáliz sigue te estoy escuchando Jerusalén no le he prometido que iba a vivir en la villa de don Carvalho la segunda es sobre la ciudad de Acre ¿qué pasa con ella? la estamos manteniendo bajo asedio pero se está volviendo tedioso ¿y? vamos a a envenenar cada fuente de agua de la ciudad todo el mundo morirá la ciudad estará vacía antes del amanecer creo que es un desafío interesante para un molesto asesino como tú deten la trama del envenenamiento de Enacre y luego corre a Jerusalén a por el cáliz todo antes de que llegue hasta el cáliz por supuesto aceptaré pero me aseguraré de que Basilisk no salga de la ciudad está bien tenemos un trato buena suerte asesino ¿por qué hacer un trato con el tonto este? parecía una puerta allí pero no pero más que los pinchos te matan aunque aunque los roces ¿sabes? no está bien holi vale debería llegar a ese lugar y entrar allí la manivela parece ser la llave un momento vale vamos a ver continuamos para bingo a ver si no lo pasamos ya para allá simplemente con un apartado en serio tienes que poner el que no era tío a ver mi idea era sacarlo aquí no sale punto de control está bien buena caída precisión milimétrica me gusta es que no me queda caro la perspectiva estoy ahí mirando no sé por qué pensaba que había suelo todos podemos cometer errores pasan las mejores familias las frisas no son buenas hay que mirar coño si que ha o sea no se ha quedado un ratito ahí ni un segundo o sea ha llegado a la esquina y ha regresado me ha confundido eso porque este como que bueno no esta potencia tampoco baja no te caes vale a ver y que se queda como un segundito lo que pasa que no me queda claro donde ahora vale que jodido yo he visto que que esto estaba ahí en la esquina no sé por qué pero yo lo he visto que estaba que estaba alineado es que es el problema tío es que lo digo muchas veces pero es que es verdad el problema es que no se ve una mierda o sea no distingues bien las cosas aquí no voy a saltar porque me voy a caer a la piel a ver no pero parece que está más cerca más lejos no está no está bien y es todo seguramente por la cámara la cámara no está posicionada muchas veces es que está siempre como la cámara un poco como girada o sea como como inclinada no no queda claro nunca dónde dónde está el saldo si pudiera usar quick save pues lo haría pero ves aquí o sea guardar puedo guardar pero es que va súper justo tío yo no lo entiendo es que esta también se mueve tío vale vale punto control no voy a ir despacito ahí al menos tiene un checkpoint aquí hostia vale no no se ha caído ahí y ahora esta puedo ir por aquí ¿no? vale hostia ah vale o sea que no tenías que saltar simplemente tenías que que esperar no sé si por adelante o no sé no tengo ni idea no hay que ir por aquí al lado ¿no? saltar por aquí directamente ahí ¿no? está bien lo del agua eso por ejemplo me gusta y esto la hierra estos son los que no siempre los hace bien vale vale ¿y ahora qué? esto está jodido ahora esto está jodido porque esto es un un saltito vale ese se hunde o sea que me imagino que hay que esperar no veo nada no estoy muerto estoy muerto estoy muerto estoy muerto estoy muerto estoy muerto si no se gira la cámara no veo o sea si la cámara no se no 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 se gira no veo la plataforma a la que hay que saltar por mucho que yo quiera creo que la otra hay que saltar sigo pensando que no se si es que la gente lo probaba o supongo que hay que quitar uno ¿no? ¿te quitas? es que no veo una mierda tío no veo una mierda ahí está ¿qué hace? con la cámara vale puerto los barcos de basilis y más templarios deberías usar las antorchas para quemar los barcos vale estos no me los puedo obtiene 5 dagas no estos no puedo vale vale sí pero no aquí no llego ¿no? o sí como ¿cómo? Yo ya, preste, que tengo que primero cargarme a éstos vale ahí no vaya ahí he terminado aquí tengo que encargarme del envenenamiento y luego a por el cáliz nueva habilidad bombas de humo úsala para crear una nube de humo que te permita salir de la zona sin ser visto embestida golpea con tu hombro un escudo o puerta para destruirlo vale wow una cinematic así pequeñito no se ve tan mal vale yo creo que un buen punto para dejar este capitulito y continuamos en el siguiente acre empezamos ahora cuando ponga aquí esto lo lo dejamos y continuamos en el siguiente esto es un caos debido a la serie debo tener cuidado con el fuego vale vamos a dejarlo por aquí si no y nada hasta el siguiente vídeo será el último porque no creo que quede más y poco más lo ganemos por terminado así que hasta el siguiente vídeo ¡Gracias!